Bienvenidos a esta aventura. Continuamos con la serie de multijugador para realidad aumentada. Hoy aprenderás a conectar y sincronizar varios jugadores en un mismo espacio a partir de una imagen, usando las funcionalidades más avanzadas de LightShip e ARDK. Ya sabes, todos los recursos de este video en la descripción junto con los links a mis redes sociales. Esto es Unity Adventure. Hoy implementaremos otro método de colocalización. Comenzaremos creando una escena a partir de la que tenemos. Seleccionamos Control D. A esta la llamaremos Chair AR, ARDK, VPS y a la nueva Chair AR, ARDK, Image Tracking. Abrimos la de Image Tracking. Seleccionamos XR Origin. En el inspector, en Chair Space Manager, cambiaremos el tipo de colocalización. Seleccionamos Image Tracking Colocalización. La ventaja de este método de colocalización es que tan solo se necesita una imagen para colocalizar y sincronizar a los jugadores. Y si un jugador pierde la sincronización, solo debe rescanear la imagen. AR Location Manager no lo necesitamos ya que no usamos VPS. Quitamos el componente. Abrimos XR Origin y eliminaremos el modelo 3D de esa ubicación. Ahora cambiaremos un poco la interfaz de usuario para este método de colocalización. Así que el canvas lo abrimos. Activamos UI Network VPS. Cambiamos el nombre. Ahora es UI Network Image Tracking. Abrimos. Estos botones los dejaremos como están. Y agregaremos otro elemento. Seleccionamos la interfaz. Clic derecho. UI. Y agregaremos Input Field TextMesh Pro. Que llamaremos Pin Input Field. En este elemento de la interfaz, el usuario entrará un pin que servirá como nombre de la sala al momento de crear el espacio compartido. Así que vamos a cambiar este elemento para que coincida con nuestra interfaz. Empezando por la posición. En X, 0. En Y, menos 250. Ancho 500. Alto 1400. Como imagen usaremos una que venía en el paquete. Exxar Adventure. UI. Seleccionamos de nuevo y referenciaremos Border Button. Cambiamos el color. Naranja. En G, 150. R, 255. G, 150. Y B, 0. Ahora cambiaremos el texto. Abrimos Text Area. En Placeholder. Escribiremos Pin. Y ahora seleccionamos ambos. Y vamos a cambiar un par de cosas. Habilitamos negrilla mayúscula. En tamaño 55. Y el color blanco. Y ahora, en alineamientos, centramos y centramos. Perfecto. Cerramos. Ya tenemos nuestra interfaz. Por último, agregaremos un texto para mostrar el pin que ha sido ingresado, ya que los otros jugadores lo necesitarán para unirse a la sala. Seleccionamos el canvas. Clic derecho. UI. UI. Y luego Text TextMesh Pro. Lo llamaremos Pin. Text. Nos subiré de segundas. En el inspector, presionamos Shift y hacemos clic en el anclaje y seleccionamos Top Left. Ahora, cambiamos la posición. En X, 60. En Y, menos 60. 400 en ancho y 50 en alto. Ahora, como texto, escribiremos Pin igual a 4 ceros. Activamos negrilla mayúscula y el tamaño 55. Listo. Tenemos la interfaz, así que crearemos el script para implementar la colocalización con Image Tracking. En la carpeta Scripts, crearemos un nuevo script. Clic derecho. Create. Secha el script. Que llamaremos Image Tracking Colocalization Manager. Abrimos y nos vemos en Visual Studio. En este script, comenzamos agregando los namespaces que usaremos. Using Niantic.lightship.chairAR.colocalization. Ahora, multijugador. Using Unity.netcode. Y por último, Using TM Pro. TextMesh Pro. Igual que con VPS, este componente requerirá de Chair Space Factory. Corchetes. Require Component. Paréntesis. Type of. Paréntesis. Y pasamos Chair Space Factory. Ahora, implementaremos la interfaz. Después vemos una behavior. Coma. I. Colocalization Room. Nos aparece en rojo, ya que no la hemos implementado. Vamos al botón de sugerencia y ayuda. Y luego, implementar interfaz. Nos crea los métodos que debemos implementar. Agregaremos onEnable, onEnable y onDisable. Ahora, update no lo necesitamos. Y moveremos Start para arriba. También crearemos otro método que vamos a utilizar. Public void, que llamaremos Start Network as Host or Client. Esta función tomará como input un booleano que llamaremos isHost. Genial. Empecemos a definir los campos que necesitamos. Comenzando por la imagen que usaremos para colocalización. Serialize Fill. Private. Texture. 2D. Que llamaremos Target. Image. Y también debemos definir el ancho de dicha imagen. El ancho real. Private. Float. Target. Width. Physical Size. Ahora, los elementos de la interfaz de usuario. Serialize Fill. Private. GameObject. Connection. UI. La interfaz principal. Pasamos al campo para introducir el pin de la sala. Serialize Fill. Private. TMP. Guión bajo. Input Fill. Que llamaremos Pin. Input Fill. El texto para mostrarlo. Serialize Fill. Private. Text. Mesh Pro. U Guión. Que llamaremos Pin. Text. Y terminamos con una referencia a Private. Share Space Factory. Que llamaremos Share Space Factory. Y un booleano para saber si el usuario que ha creado la sala ha iniciado como host. Private. Bool. Start. As host. Pasamos a onEnable. Acá tomaremos la referencia Share Space Factory. Igual a GetComponent. ShareSpaceFactory. Nos suscribiremos al evento ShareSpaceFactory. OnShareSpaceTracking. Más igual. Y suscribiremos la función ShareSpace. StartTracking. Copiamos. Y en onDisable. Quitamos la suscripción. Cambiamos más igual por menos igual. En Start. Activaremos la interfaz principal. ConnectionUI.SetActive. Pasamos True. En Start. Network. As Host. Or Client. Haremos. Start. As Host. Igual a Is Host. De esta manera sabremos si es el host o no. Y crearemos la sala. Create Room Options. En Create Room Options. Esto no lo necesitamos. Tomaremos. Tomaremos el nombre de la sala. Stream. RoomName. Que viene del campo PinInputField.Text. Crearemos las opciones de tracking. Bar. ImageTrackingOptions. Igual a IsChairSpaceTrackingOptions. Punto. CreateImageTrackingOptions. Y acá debemos pasar la imagen. TargetImage. Seguido coma por el ancho de dicha imagen. Target. Width. PhysicalSize. Y llamamos a ShareSpaceFactory para que cree la sala. Punto. CreateRoom. Acá debemos pasar las opciones de tracking. ImageTrackingOptions. Y el nombre de la sala. RoomName. Desactivaremos la interfaz principal. ConnectionUI.SetActive. Pasaremos False. Activaremos el texto para mostrar el pin. Pintext.GameObject.SetActive. Pasamos True. Y asignamos el pin. Pintext. Text. Va a ser igual a. Signo de dólar. Comillas. Pin. Igual a. Espacio. Entre llaves. Pasamos. RoomName. Y también imprimiremos en la consola el pin. Debug. OneLog. RoomName. Ahora en el ShareSpaceStartTracking. Cuando el jugador haya escaneado la imagen y tenga el eje local compartido, el espacio estará listo para sincronizar a los jugadores. Así que debemos iniciar el multijugador. If StartAsHost. Es por esto que necesitamos este booleano. Para saber si debemos iniciar como host o como client. Y acá llamaremos la función. StartHost. Si no. Else. Llamaremos StartClient. Y en StartClient. Y acá iniciamos NetworkManager como cliente. NetworkManager.Singleton.StartClient. Y en StartHost. Iniciamos NetworkManager como host. NetworkManager.Singleton.StartHost. Y listo. Hemos terminado. Control-S. Y volvemos a Unity. De nuevo en Unity, vamos a agregar el script que hemos creado. En la jerarquía, seleccionamos ARNetworkManager. Eliminamos VPSConLocalizationManager. Ya no lo necesitamos. RemoveComponent. Y arrastramos el script. Ahora debemos referenciar estos campos. Como imagen, usaré esta imagen del Jetty, pero ustedes pueden usar cualquier imagen. Antes de referenciarla, debemos configurar un par de cosas. Comenzando con el tipo de textura. Cambiaremos a Sprite, 2D UI. Ahora, habilitamos Read and Write. Y también cambiamos el formato de la imagen. En Default, formato, buscamos RGB 24-bit. Buscamos el mismo formato para Android. Activamos Overwrite for Android. Formato RGB 24-bit. Y el mismo para iOS. Overwrite, formato RGB 24-bit. Aplicamos. Volvemos al script. Referenciamos la imagen. El ancho de la imagen que he impreso mide 19 centímetros. 0.19 metros. Referenciamos la interfaz principal que está en el canvas. UI Network Image Tracking. También referenciamos el Input Field. Y el texto que mostrará el pin. Ya solo queda conectar estos dos botones a la función que deben llamar en Image Tracking con Localization Manager. Así que en Host Button, arrastramos AR Network Manager, buscamos el script y seleccionamos la función Start Network as Host or Client. En este caso es el botón del Host. Así que pasamos Verdadero, ya que es el Host. Vamos al botón del Client. Arrastramos AR Network Manager. Buscamos el script. Y seleccionamos la misma función. En este caso, como es el cliente, esto lo dejamos falso. Ahora, desactivaremos la interfaz principal y el texto. Y listo, hemos terminado. Control S, guardamos y construiremos la aplicación. En la aplicación, el jugador de la izquierda introduce el pin, inicia como host y escanea la imagen. Al reconocer la imagen, se inicia el espacio compartido. Ahora, el segundo jugador se conecta usando el mismo pin, pero ingresa como cliente. Y voilà, se sincronizan los jugadores. A medida que se mueven, la etiqueta se mueve junto a ellos. Recuerden que el host siempre debe ser el primero en conectarse e iniciar el espacio compartido. ¡Perfecto! En el próximo video aprenderemos a sincronizar la creación de objetos en multijugador. Así que no olvides suscribirte. Gracias por ver este video. ¡Hasta la próxima!